Ante el periodo vacacional que se aproxima, autoridades del sector salud de Noblero de Tamaulipas están emitiendo una serie de recomendaciones si se va a salir de viaje, tales como un mantenimiento preventivo del vehículo antes, manejar descansado y en óptimas condiciones de salud, y es que lo que se busca es evitar accidentes en las carreteras, por lo que se pide también el uso del cinturón de seguridad y que no se textea al manejar. Si van a salir fuera de la ciudad, mantenerse en orden su carro, su llanta, checar los niveles de aceite y de agua, y si van a salir con sus niños, procuren que no se vayan a solear mucho, ahorita todavía no, no más aquí en Laredo hace mucho sol, es a nivel de casi toda la república, y verificar que donde vayan a comer esté saludable, eso es muy importante, y no tomar bebidas alcohólicas durante el camino. Algunos ciudadanos aseguran que antes de viajar deben asegurarse que lleven lo necesario en caso de una emergencia. Tener cuidado en el lugar al que vas, checar, un botiquín de primeros auxilios, alcohol, pues lo necesario, lo básico para cuando sales por ahí del campo, que es donde vamos nosotros. Checar el agua, el aceite, que ande bien la máquina también, de ahí pues echar la herramienta necesaria que se ocupa, como para cambiar una llanta si te trae nada. Otra recomendación es que se lleve repelente para mosquitos, ya que en lugares de playa se pueden contagiar de enfermedades tropicales. Tenemos que utilizar los protectores solares, los protectores de los geles, para que no expliquen los zancudos, porque muchas gentes van al área de la ribera Maya o para allá, y ya ahí sí hay vectores de enfermedades tropicales. Cada mencionar que si se va a vacacionar es importante el encargar la casa con algún familiar o vecino, para evitar cortocircuitos e incendios. Con imágenes de Gil Rodríguez, para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.